Bien, continuamos con la parte 8 del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención, guía de práctica clínica del CNT, complicaciones crónicas, polineuropatía diabética distal. Muy bien, vamos a empezar con los medicamentos, tratamiento sintomático de la neuropatía diabética sensitiva. ¿Qué agentes vamos a hablar primero? Pues de los agentes tricíclicos, en los cuales se encuentran mitriptilina y mitramina. Nada más para recordar, vamos a hablar de la mitriptilina, que viene en dosis de 25 miligramos al día, de preferencia debe ser al dormir. Se puede ir incrementando la dosis cada 6 o 12 horas para tener una dosis de mantenimiento de 150 miligramos. Los efectos adversos, pues puede ser estreñimiento, retención urinaria y se queda de la boca casi todos hacen esto. Visión borrosa, somnolencia, sedación, debilidad cefalea y hipotensión ortoestática. Vamos a tener contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, precauciones en padecimientos cardiovasculares, glaucoma de ángulo cerrado, alcoholismo, sedación e hipertiroidismo. La guía de práctica clínica te da la evidencia que existen pocos ensayos comparativos entre los distintos fármacos utilizados en el tratamiento de la neuropatía dolorosa. La combinación, más bien la comparación entre antidepresivos tricíclicos o entre gabapentina, carbamazepina, no se reportan diferentes en eficacia y los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos fueron frecuentemente predecibles. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con los anticonvulsionantes, gabapentina y pregabalina. La gabapentina, la dosis sería 600 y 800 miligramos, cada tableta viene de 600 y de 800. Efectos adversos, dolor abdominal, astenia, síndrome de pseudogripal, cefalea, infección y dolor. Contraindicaciones, hipersensibilidad al fármaco y también la pregabalina, que la verdad al utilizarla yo he visto más efectos adversos que la gabapentina. Inhibidores de la recaptura de serotonina, está la paroxetina, el citaloprán y la duloxetina. De hecho la duloxetina es inhibidor de la serotonina y noritriptilina. Es mucho más, mejor. Paroxetina 20 miligramos al día, dosis única por las mañanas. Ok, que hay que tener precauciones en cardiopatía, epilepsia, insuficiencia hepática y renal. Y citaloprán hay que tener en cuenta que está contraindicado en menores de 14 años. Y duloxetina. Y tenemos también inhibidores de la sustancia P, como una crema de capsaicina. La dice como efectos adversos, eritema, ardor, o sea que ni siquiera pienso que se utilice, solamente por un especialista. Y el ácido alfa lipólico, que es el ácido tióptico, viene en presentaciones de 600 miligramos. Tiene 30 comprimidos y se da uno al día y después se puede cambiar a cada 12 o cada 24, 30 minutos antes de los alimentos. Es muy importante prescribir cómo debe de ser tomada síntomas semejantes a la hipoglucemia, como efectos adversos y contraindicación y persensibilidad al fármaco. Continuamos con el algoritmo de tratamiento de neuropatía diabética dolorosa. Tenemos al paciente diabético y una neuropatía diabética dolorosa. El control óptimo de la diabetes, que incluye glicada menor de 7, tensión arterial menos de 130 y lípidos en meta terapéutica, reduce hasta un 59% la incidencia en neuropatía, el principal factor de riesgo para úlceras en el pie. Ok, cuadro de exploración en el pie de monofilamento. Muestra el monofilamento al paciente. Colóquelo en la parte final del monofilamento sobre su mano o brazo para demostrar que la prueba no causa dolor. Pida al paciente voltear su cabeza y cierre sus ojos o voltear al techo. Sostenga el monofilamento perpendicular a la piel. Ponga la punta del monofilamento sobre el talón del pie. Pida al paciente decir sí cuando sienta que toca su pie. Con el monofilamento no pregunte al paciente, ¿está sintiendo esto? Si el paciente no dice sí, cuando usted toca en el lugar explorado cualquiera, continúe en otros sitios. Cuando haya completado la secuencia, reexamine las áreas donde el paciente no percibió el monofilamento. Empuje el monofilamento hasta que este se doble. Sostenga 1 a 3 segundos. Retire el monofilamento de la piel. No lo corra o cepille sobre la piel porque así se va a dar cuenta hacia donde va. Repita la secuencia en forma aleatoria en cada uno de los sitios a explorar en cada pie. Aquí están los sitios a explorar. El primer ortejo, tercero, quinto, las bases del primero, segundo y tercero, al medio pie más o menos en estos puntos y en el talón. Ok, paciente con diabetes mellitus tipo 2 y neuropatía diabética dolorosa. Meta de control glucémico. Todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 deben recibir tratamiento intensivo. Ya lo habíamos dicho, control glucémico, presión arterial, triglicéridos, suspender hábito tabáquico para prevenir la aparición y progresión de la neuropatía diabética. Si el paciente no está controlado, primeramente hay que controlarlo, continuar modificaciones de la vida, alcanzar control glucémico, tratar comorbilidades, presión, diabetes, suspender el tabaco. Iniciamos con el ácido teóptico. ¿Cuál es la recomendación del ácido teóptico? Pues reduce los síntomas y mejora el déficit de la polineuropatía diabética al reducir el estrés oxidativo celular a 12 de 600 miligramos, demostró en 4 síntomas de la polineuropatía diabética. Dolor, ardor, parestesia y adormecimiento. O sea, sé que en el paciente con diabetes que no está controlado, vamos a indicar ácido teóptico. ¿Ok? En el paciente que sí está bien controlado y que tu azúcar está bien, la de ayuno, tiene una hemoglobina agrícola, pues vas a iniciar con estos tratamientos. Puede ser con un solo fármaco. ¿Ok? Antidepresivo tricíclico, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, ¿verdad? O los antiepilépticos. La guía práctica clínica te dice como recomendación, iniciar con antidepresivos tricíclicos. ¿Verdad? Inclusive te pone anitriptilina 25 a 150 miligramos dosis nocturna y te dice que nortriptilina tiene menos efectos secundarios. Pero, como habíamos dicho, también te da una evidencia que no hay una diferencia y que la diferencia es que tiene más efectos adversos que el paciente te va a decir. Pero bueno, la guía práctica clínica te es muy específico que en el paciente bien controlado, inicies con antidepresivos tricíclicos. ¿Verdad? ¿Control del dolor 50% y tolerancia? Sí. Mantienes el esquema del tratamiento actual y lo citas en 4 semanas. A todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se le debe realizar un examen físico buscando polineuropatía simétrica distante. Y aquí te dice que citar los 3 a 6 meses. ¿Verdad? Bueno, si aquí estamos, control del dolor 50% y tolerancia. No, pues cambias a otro medicamento. ¿Verdad? ¿Cuál podemos cambiar? ¿Verdad? Antiepiléptico, antidepresivo tricíclico e inhibidores selectivos de la serotonina y no de triptilina. Entonces, en primera opción, lo cambias, no lo agregas. ¿Verdad? Entonces, cambiarías, ejemplo, aquí te lo ponen como número 1, antiepilépticos. ¿Qué nos dice sobre los antiepilépticos? Entonces, aquí está, se recomienda el uso de gabapentina o pregabalina cuando el antidepresivo tricíclico no fueron tolerados o como fármacos de primera línea. ¿Ok? Entonces, aquí estaría. Luego te dice los antidepresivos tricíclicos por los mismos, pero no sería una buena recomendación. Inhibidores selectivos, ¿verdad? ¿Como cuáles? Pues como paroxetina y como citalopram. Son alternativas solo si los tricíclicos no fueron tolerados. ¿Verdad? O sea, aquí te está diciendo que los tricíclicos de primera opción. Opción final de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y no la adrenalina, como les había dicho duloxetina, a dosis de 60 a 120 miligramos día. Y los efectos tóxicos de la carbamazepina limitan su uso y no se recomienda como primera línea. Entonces, ¿controlaste con cualquiera de estos el dolor y tolerancia, dolor 50%? Entonces, sí, lo mantienes. Si no, es si el dolor persiste y se asocia a la depresión, pues le inicias duloxetina. ¿Verdad? Como médico general, estás obligado a iniciar tu loxetina. No el médico internista, no el que lo tenga que ver, traumatólogo, etc. No sé. ¿Hay control del dolor? Si mantienes el esquema, no lo envías a segundo nivel. ¿Qué va a ser el segundo nivel? Para combinaciones de medicamentos e inicio de agonistias opiáceos. La guía de práctica clínica dice que se recomienda tramadol de 50 a 400 miligramos día. Puede combinarse con otros fármacos como antidepresivos o anticonvulsionastes. Como fármaco de segunda línea, no lo puede indicar el médico general en caso de polineudopatía diabética. Los efectos adversos del tramadol son muy, muy, muy frecuentes y causan mucho náusea, vómito, malestar general. Entonces, de por sí, mejor inicien primero con los demás, con los otros medicamentos. Vean cuánto juego tenemos para dar. Entonces, dice que para las combinaciones de fármacos en casos de neuropatía diabética, de fibras largas y movimientos atáxicos, debe reservarse para el neurólogo. O sea, el médico internista, si logra ver esta exploración, esta normalidad, pues tiene que enviarlo con el neurólogo. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Gracias.